bienvenidos una vez más a este su canal yo también soy cuponero aquí les traigo una excelentísima oferta que estuve realizando en la tienda de walmart ya que tenemos productos que nos quedan gratis otros con poquita ganancia y otros con muchísima ganancia así es que quédense para que vean todo lo que me estuve trayendo completamente gratis y con ganancia así es que pues si no te he suscrito a mi canal te invito a que te suscribas activas campanita de notificaciones para que no te pierdas de las ofertas que te estaré compartiendo también te invito a que me regales un like si te gusta este vídeo así es que pues vamos a comenzar con las ofertas estas ofertas las estuve realizando con algunos cupones de papel manufactureros y los demás es con puros reembolsos de las aplicaciones estuve utilizando la aplicación de ibota checa 51 soy box y lo que es fech rigor así es que si no tienes alguna de estas aplicaciones te estaré dejando en el primer comentario de este vídeo lo que es los enlaces para que puedas bajar alguna de esas aplicaciones así es que pues si utilizas mis códigos de referencia pues te lo agradezco mucho al entrar al link que te estoy dejando ya prácticamente te están dando mi código de referencia si es que pues vamos a comenzar con los siguientes productos que nos quedan gratis o que nos quedan a un buen precio bueno los primeros productos que vamos estuve yo agarrando más bien serían lo que son los palmolive estos palmolive estuve agarrando de estas dos variedades o de estos dos que se puede decir aromas es estos son los refills ya que la vez pasada estuve agarrando lo que son la botella con su refil así es que pues estuve agarrando lo que son estos palmolive refills trae dos refills así es que estuve agarrando la cantidad de cuatro cada uno de ellos está por el precio de cuatro dólares y setenta y ocho centavos así es que estamos agarrando cuatro setenta y ocho por estos productos por los cuatro me da un total de 19 dólares y 12 centavos eso es lo que yo estuve pagando en la tienda pero lo que es el primer reembolso que vamos a estar haciendo sería el de swipex este este reembolso de swipex me dice que al comprar la cantidad de dos me estarán regresando lo que son cinco dólares y podemos hacer el reembolso dos veces por recibo o hacer dos recibos y meterlo dos veces así es que pues me regresa lo que son diez dólares también la aplicación de bota tiene este reembolso de lo que son un dólar y cincuenta centavos así es que el límite es de cinco veces pero como estuve agarrando cuatro solamente me está regresando seis dólares así es que yo estuve pagando 19 dólares y 12 centavos me regresa swipex 10 dólares seis dólares de bota quedándome lo que son estos productos por tan solo tres dólares y 12 centavos si lo dividimos entre los cuatro cada uno me queda por 78 centavos así es que pues está súper bien ya que solamente nos queda por 78 centavos los siguientes productos que estuve agarrando serían estos productos del dólar shape club estos están en mi tienda por el precio de seis dólares y 97 centavos estuve agarrando la cantidad de dos para estos estuve utilizando lo que es este cupón manufacturero de dos dólares de descuento en la compra de uno así es que me descuenta menos dos dólares para cada uno de ellos sería dos cupones de dos dólares me descuenta cuatro dólares me queda a pagar la cantidad de nueve dólares y 94 centavos pero lo que es la aplicación de ibota ibota tiene un reembolso de dos dólares y cincuenta centavos para cada uno de ellos así es que me está regresando la cantidad de cinco dólares así es que me queda ahí me regresa cinco dólares pero lo que es la aplicación de facebook facebook dice que al comprar dos me estarán regresando lo que son cinco dólares así es que lo que es facebook me regresa cinco dólares así es que por los dos me da un total de 13.94 descontamos cuatro en cupones me regresa cinco ibota y cinco fetch reward dejándome estos dos productos gratis y con una ganancia de seis centavos así es que se me hace excelentísima esta oferta quedando gratis y con una pequeñísima ganancia de seis centavos ahora vamos por la siguiente oferta que nos queda gratis y con una super mega ganancia sería en lo que son las pastas del arm and hammer estas están en mi tienda por el precio de tres dólares y cuarenta y siete centavos cada una de ellas tres dólares y cuarenta y siete centavos estuve agarrando la cantidad de cuatro por las cuatro me da un total de 13 dólares y ochenta y ocho centavos para estas tenemos lo que es un reembolso en la aplicación de soy box soy box me dice que al comprar dos me estará regresando lo que son cinco dólares por estas pastas y podemos hacerlo dos veces por recibo o por compra así es que estuve agarrando la cantidad de cuatro por los cuatro me está regresando lo que son diez dólares más aparte la aplicación de ibota ibota tiene un reembolso de dos dólares para estos productos aquí le estoy dejando el reembolso y me está regresando dos dólares por cada uno límite de cinco y como compré cuatro me está regresando la cantidad de ocho dólares pero vamos con la aplicación de check out 51 o check out 51 esa aplicación nos tiene este otro reembolso de 87 centavos para cada uno de ellos así es que me regresa por los cuatro y el límite es de cinco de esta aplicación por los cuatro me está regresando tres dólares y cuarenta y ocho centavos así es que yo estuve pagando por estas cuatro la cantidad de trece dólares y ochenta y ocho centavos soy box me regresa diez dólares ocho dólares y bota y tres cuarenta y ocho lo que es check out 51 dejándome lo que son estas cuatro pastas completamente gratis y con una ganancia de siete dólares y sesenta centavos así es que siete dólares y sesenta centavos de ganancia por lo que son estas pastas se me hace súper súper bien lo que es esa súper súper ganancia así es que pues eso es lo que estuve agarrando en la tienda de walmart estuve haciendo mis ofertas por separado ya que pues en una walmart no encontré unos productos así es que me tocó ir a la siguiente walmart así es que pues aquí les voy a estar mostrando mi recibo aquí está el recibo de las las dollar shape club me tocó pagar nueve dólares y noventa y cuatro centavos más impuestos aquí está nueve nueve noventa y cuatro y eso es lo que estuve pagando también aquí está mi recibo de lo que es los productos del palmolive los refills y lo que son las pastas para niños esto estuve pagando 33 dólares así es que eso es lo que yo estuve pagando en la tienda pero lo que es la aplicación de bota y bota me está regresando lo que son por todos estos productos la cantidad de 19 dólares este es mi reembolso que me estuve pagando lo que es y bota lo que es la aplicación de su ivax su ivax me está regresando 20 dólares y 2 centavos por lo que son estos productos los arm and hammer y lo que son los palmolive lo que es la aplicación de fech y word me regresa 5 dólares por lo que son 2 dólares y lo que es la aplicación de check out 51 me está regresando 3 dólares y 48 centavos así es que esta compra me queda gratis y con ganancia así es que yo estuve pagando por todos estos productos la cantidad de 42 dólares y 94 centavos por todos estos productos me regresa lo que es 47 50 en las aplicaciones que ya les mencioné me están regresando por todos estos productos 47 dólares y 50 centavos dejándome esta compra completamente gratis y con una ganancia de 4 dólares y 56 centavos así es que está súper bien compra gratis y con ganancia de 4 56 así es que pues se me hace excelentísima oferta dejándonos todos estos productos gratis y con ganancia así es que si no han bajado esas aplicaciones los invito a que la bajen que es súper buena también regálenme esos likes se los agradezco mucho ya que pues eso es para que youtube nos siga recomendando y pues este les dejaré los los lo que son las aplicaciones los links para que puedan bajar alguna de estas aplicaciones si no tienen esas aplicaciones los invito a que las bajen ya que son muy muy buenas ahora si me despido que tengan una excelente tarde y nos vemos en un próximo vídeo no olviden de regalarme su like muchas gracias y adiós